Hola a todos, bienvenidos una vez más a su sección de química. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la formación de ácidos grasos. Bueno, todo esto que vemos aquí es la vía metabólica de formación de ácidos grasos. Pero, pues, vamos a verla de poquito en poquito y vamos a hacer un acercamiento a la primera etapa. Ok, la formación de los ácidos grasos ocurre a partir de acetilcoenzima. Este nombre yo creo que lo han oído y se están estudiando química muchas veces. Porque se encuentra en muchos procesos, por ejemplo, está en el ciclo de Krebs, está en la beta-oxidación, está aquí. Y está en muchos lados. Ah, también, por ejemplo, en la formación de colesterol. En fin, lo que pasa es que es un bloque como principal o una unidad representativa. Y a partir de este bloque se forman, pues, las estructuras más complejas. Es como si fuera un bloquecito de Lego. Y a partir de bloquecitos de Lego, que son igualitos, pues nosotros podemos formar infinidad de figuras. Bueno, pues, esa es la historia del acetilcoenzima en nuestro organismo. Es el bloque inicial de formación de muchas moléculas. Bueno, bueno, de formación o de degradación. Entonces, lo que sí es de formación o de degradación, o sea, donde nos tenemos que fijar más es en este pedacito, el acetil. Ya, ya esta otra parte, coenzima A, es un acarreador, pero para la degradación. Entonces, se utiliza en la degradación. Como ahorita vamos a formar, pues, vamos a tener que cambiarle esta coenzima A por otra coenzima que se llama coenzima ACP. ACP, esta de aquí. Bueno, ustedes se pueden encontrar en los libros estos nombres sin la S. O sea, eso depende de qué libro busquen, ¿no? Pero son las mismas moléculas, no se confundan ni nada. Lo que ocurre es que aquí, en este esquema, te están especificando que dentro de esta gran molécula, que es la coenzima, existe un azufre. Y es en este azufre, en donde van a ocurrir las reacciones. Por eso, te lo colocan con mayor énfasis. Bueno, aquí, fíjense, esto, todo esto va, es donde va a ocurrir la reacción. Pero, si ustedes no lo encuentran así, no se preocupen. Es lo mismo. Simplemente, cuando ustedes vean un libro en que sí traiga la S, es porque fueron como buena onda y nos pusieron, mira, aquí es donde se está llevando a cabo la reacción. En fin, notar que estaba con coenzima A un acetil. Y ahora la tenemos que cambiar a una coenzima ACP, porque la ACP es de formación. Y con que lo hacemos, pues acetil, acetil, coenzima A, ACP, transacilasa. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el nombre de las enzimas está formado de la siguiente manera. La primer parte del nombre siempre nos va a decir dónde está trabajando la enzima. La siguiente parte del nombre nos está diciendo qué es lo que hace la enzima. Y la última parte del nombre es la terminación asa. Así sabemos que es una enzima. Entonces, ¿dónde está trabajando? En acetil, coenzima A y en ACP. Por eso se llama acetil, coenzima A, ACP. Listo, sencillo. Lo que sigue es transacilasa. Pues lo que está haciendo es una trans... O sea, está cambiando, ¿no? O sea, está, ¿sí? Transformando eso. Está transformando, ¿no? Entonces, está cambiando el, la coenzima A, por la coenzima ACP. Y en la terminación asa, así nos damos cuenta de que eso es una enzima. Pues ya, es lo único que va a pasar en la primera reacción. Fíjense que aquí estaba con coenzima A y ahora está con la coenzima ACP. ACP. Y ya. Ahora, por otro lado, vamos a hacer como una pausa aquí. Ya no sé si están viéndolo de abajo. Por otro lado, tenemos esta molécula que se llama malonil coenzima A. Otra vez, el bloque fundamental con el que vamos a trabajar es malonil. O sea, esto de aquí. Ya, coenzima A nada más es un transportador, ¿ok? Eso no nos interesa, es nada más un transportador. Ahora, fíjense lo curioso de este esquema y es que no sé, es muy didáctico. ¿Por qué? Si se fijan, el malonil está compuesto por tres carbonos. Uno, dos y tres. Bueno, pues, si ustedes se fijan, no está de manera horizontal. Toda la escritura, como en este caso. Sino que se les ocurrió darle la vuelta. Y eso lo pueden hacer porque, recordemos, las moléculas que tienen un enlace sencillo pueden moverse. Entonces, pues yo les repito, nosotros somos seres vivos y nos movemos. Entonces, pues las moléculas que nos conforman tienen que poder moverse. Si no, ¿dónde explican que nosotros nos podamos mover? Muy bien. Entonces, siempre que son enlaces sencillos, las moléculas se pueden mover. Por lo que es correcto escribirlo tanto así como que torcido, como si en otro libro lo encuentran acostado completamente, o sea, en horizontal completamente, también está bien. Simplemente aquí nos lo están poniendo así para denotar que no nos fijemos mucho en esta parte, en la partecita de aquí. Si no, que nos fijemos en lo que quedó de manera horizontal. ¿Y por qué nos tenemos que fijar aquí? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que quedan de manera horizontal se parece mucho al acetil. Y eso es lo que nos va a importar. Los bloquecitos con los que formamos los ácidos grasos generalmente van de dos en dos. Por eso, los ácidos grasos que nos encontramos en la mayoría de las listas de ácidos grasos de los seres vivos, pues son pares. Porque su formación fue de dos carbonos en dos carbonos. Es decir, tenemos el ácido láurico, que es de doce, luego, por ejemplo, el ácido palmítico, que es de dieciséis, si no mal recuerdo, luego el esteárico, que es de dieciocho y así. Entonces, son pares la mayoría, porque la formación fue con bloquecitos de dos en dos. Entonces, no quieren que nos fijemos mucho en este de aquí, porque no nos va a servir. De hecho, lo vamos a eliminar. Y además, hicieron otra cosa muy didáctica, y es ponérnoslo como CO2, para que ya visualicemos cómo es que lo vamos a desechar. O sea, cuando no lo vamos a utilizar, pues lo vamos a desechar como CO2. ¿Dónde han oído CO2? Pues, dióxido de carbono es lo que exhalamos cuando estamos respirando, ¿no? Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Pues ya sabemos de dónde apareció ese dióxido de carbono. Bueno, no apareció así como de la nada, ni cosas raras, así. Muy bien. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. En el procedimiento que les voy a platicar, vamos a eventualmente eliminar esto. Si no fueran tan didácticos en este libro, pues lo tendríamos desarrollado. ¿Cómo se vería? Porque hay diferentes maneras de escribir, ¿no? Entonces, pues esto se vería así. Así. Pero si ustedes se fijan, es un carbono y dos oxígenos. Por eso simplemente lo abreviaron y así ya nos están diciendo, mira, de aquí, ese es donde está saliendo el dióxido de carbono que tú estás exhalando. Ok. También hay otras vías metabólicas de donde surge, pero bueno, esta es una de las vías metabólicas donde surge el dióxido de carbono que nosotros exhalamos. Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiarle la coenzima A, la coenzima A, que es de degradación, por una coenzima que sea de formación. Y entonces, le vamos a poner la coenzima ACP. Otra vez, ¿cómo será el nombre de la enzima? ¿Cómo se llama esta cosa? Malonilcoenzima A. Pues la enzima se llama malonilcoenzima A, ACP, porque también va a trabajar aquí. Y luego, transacilasa. Ya nos habíamos, ya habíamos aprendido en este momento que trans significa como transformación, ¿no? Y entonces, la terminación asa. Pues así se llama esta otra enzima, que lo único que están haciendo estas dos enzimas iniciales es cambiar la coenzima de degradación, que es la coenzima A, por la coenzima de formación, que es la coenzima ACP. Y ya los tenemos aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es ahora sí unirlos. Y para eso vamos a utilizar esta enzima que se llama beto, beta, perdón, cetoacil. ¿Por qué es ceto? Porque el carbonilo está en medio de dos carbonos, como es lo que vamos a tener aquí. Este carbonilo es el carbono con doble enlace de oxígeno, está entre dos carbonos. Entonces, eso, un carbonilo entre dos carbonos se llama el grupo funcional cetona. Y entonces, ¿en qué posición está? En la posición beta. En fin. Bueno, para hacer esta reacción, lo que se hizo fue cambiar otra vez la coenzima por la enzima. Hagan de cuenta, simplemente esta coenzima, recordemos que las coenzimas son moléculas que le ayudan a las enzimas. Entonces, esta coenzima lo que hizo fue, pues, llevarle la molécula a la enzima. Y por eso ya tenemos aquí esta nueva nomenclatura. Es la misma que aquí, solo que en lugar de ACP ya tiene E, eso significa enzima. O sea que este ya tiene colgando la enzima. Ahora, lo único que va a hacer es que se va a juntar el otro malonil ACP aquí. Y ya la enzima va a hacer su función y va a pegar estos dos pedazos. Este pedazo de aquí y este pedazo de acá. Y nos da este resultado. Esta enzima, ¿cómo se llama? Esta enzima se llama beta-cetoacil-ACP-sintasa. Sintasa es de síntesis, de formación, ¿ok? Bueno, entonces les estaba explicando que por qué se llama beta-cetoacil. Bueno, por si no vieron el video de la beta-oxidación, platicaba que hay diferentes maneras de numerar las moléculas orgánicas. La manera y un pack es con números, uno, dos, tres, cuatro. Pero la manera clásica es por letras. Entonces, nos atamos el primero. Y a partir del segundo vamos a poner aquí una alfa. Luego aquí una beta. Ya no lo voy a escribir porque evidentemente no se nota. Pero alfa y beta. Y en la posición beta tenemos el carbonilo. O sea, es un carbono con doble oxígeno. Con doble enlace a oxígeno. Y está entre otros dos carbonos. Eso es el grupo funcional cetona. Entonces, por eso se llama beta-cetoacil-acp-sintetase. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a formar esta molécula. Eso es lo que significa. Bueno, entonces ya la tenemos aquí. Ya está formada, ¿ok? Nos quedamos y estaba formada aquí arriba. Así simplemente ya no me cabe. Voy a agrandar esto. Entonces, esta molécula que acabamos de formar está allá arriba. Lo siguiente que vamos a hacer es, dice, beta-cetoacil. O sea, lo mismo. Vamos a actuar sobre este que formamos. Y ahora dice reductasa. Reductasa es que mueve o quita o pone hidrógenos. Entonces, pues, de un lado los quita, de otro lado los pone. Si ustedes se acuerdan, en la formación estábamos, pues, sintetizando diferentes moléculas que terminaban en H. NADH, FADH. Eso era en la degradación. Y esas moléculas que terminaban en H servían para formar finalmente energía. Bueno, pues, aquí, evidentemente, si estamos haciendo lo contrario, vamos a utilizar moléculas de esas. Pero les vamos a quitar los hidrógenos. Y en lugar de formar energía, de estar formando energía, la vamos a estar perdiendo. Pero bueno, vamos a obtener un ácido graso, que también es importante, ¿ok? Ok. Entonces, para la formación no vamos a utilizar NADH directamente, sino NADPH. Y ahora, esto, que también es una molécula de energía, la NADPH va a perder ahora sus hidrógenos. Y por eso se llama reductasa. Bueno, reductasa porque se las va a dar aquí, a esta molécula. Entonces, nosotros sabemos que, o existe el término oxidación-reducción. Entonces, si se acuerdan de la beta-oxidación, lo que estábamos poniendo era como poner más oxígeno. Por eso se llama beta-oxidación. Pues aquí lo vamos a estar quitando. Entonces, se llama reducción. ¿Y cómo se reduce? Pues agregando, al contrario, hidrógenos, ¿no? Entonces, pues tratar que entra la coenzima NADPH, que es una coenzima de formación, y da sus hidrógenos para que se coloquen aquí. ¿Recuerdan que aquí teníamos el carbonilo? Ese que se llamaba cetona. Muy bien. Pues ahora ya no lo vamos a tener. Estos dos hidrógenos se van a colocar uno en el oxígeno y otro en el carbono. Porque recuerden que el carbono siempre tiene que tener, finalmente, cuatro enlaces. Entonces, el doble enlace se va a tener que romper para formar este. Y ya tenemos esto. Esto, otra vez, en la posición beta tiene algo extraño. Entonces, en la posición beta y el lugar donde está el OH, está en el lugar B, que se va a la derecha, tenemos beta-hidroxil, porque es un grupo funcional hidroxil, butiril-ACP, butiril, porque aquí son cuatro. Y acuérdense que el alcano de cuatro se llama butano, ¿no? Pues por eso. Entonces, pues por eso se llama así, butiril-ACP. Conforme vayamos, no sé, repitiendo este procedimiento varias veces, la cadena va a ir agrandándose. Entonces, ya no va a seguirse llamando butiril, ¿no? Por ejemplo, va a llamarse, el que sigue es hexa, hexaril, el que sigue octa, octaril, y así. Sí, recuerden que los nombres son específicos de la molécula en la que están trabajando. Ok. Bueno, pues ya tenemos esta molécula que es un poquito más grande, que tiene un OH, y lo que sigue es quitarle ese OH, porque si ustedes se acuerdan, eso no va en un ácido graso. Entonces, pues le quitamos el OH, se lo quitamos, y recordemos que el carbono siempre tiene que tener cuatro enlaces, por lo que tampoco va a poder así quedar volando con nada más tres enlaces. Entonces, este hidrógeno, pues también se lo quitamos, y... Ah, perdón, y este hidrógeno se lo quitamos de aquí, para aquí poner un doble enlace. Entonces, ahora, con el cual encima vamos a necesitar, pues la beta-hidroxiacil, que es esta, deshidraza, o sea que le va a quitar agua. Pues ya le quita el OH de aquí, el H de acá, y eso es agua, H2O, ya, se lo quitó. Y esto ya empieza a parecer más a un ácido graso, pero todavía no, porque los ácidos grasos no tienen el doble enlace en los primeros carbonos, sino hasta el carbono 9, y eso sí es que lo tienen. Bien, entonces, este doble enlace se lo vamos a tener que quitar. ¿Cómo se les ocurre que lo quitemos? Pues agregando hidrógenos, ¿no? Aquí y aquí. Otra vez, entonces, vamos a reducir más la monedulina. En este punto, la molécula se llama alfa-beta-trans-butenuil. Acete, ¿no? Acete por este. ¿Por qué trans? Porque uno de los hidrógenos está arriba y el otro está abajo, es decir, están como que encontrados, y por eso se llama trans. Luego, ya les dije que vamos a tener que agregar aquí hidrógenos para deshacer este doble enlace. Entonces, agarramos otra molécula de esas de energía, pero que no es la deformación, digo, no es la de degradación, es la deformación. Entonces, la deformación es NADPH más H. Le quitamos los hidrógenos y ya nos da esto. Y esto de aquí ya es un ácido graso, ya por fin es un ácido graso. Bueno, no, sin la coenzima. Sin la coenzima ya sería un ácido graso. Pero, ¿cómo un ácido graso tan pequeñito no nos sirve para nada? Porque, bueno, a lo mejor sí sirve, ¿no? Pero generalmente necesitamos ácidos grasos más grandes, como de 10 en adelante. Entonces, vamos a repetir todo ese proceso y repetir todo ese proceso. Entonces, cada vez que hagamos una unión de dos, de otras dos carbonos, vamos a necesitar otras dos moléculas NADPH. O sea, vamos a estar perdiendo esa energía. Aquí nos están poniendo que van a formar el ácido palmítico. Entonces, pues, en este caso, como el ácido palmítico, les digo, es de 16, entonces tendrán que hacerlo seis veces más, ¿no? Y ya por fin les da el ácido palmítico, bueno, hasta aquí. Y ahora lo que nos resta es quitarle esta coenzima para ponerle el OH y ahora que sí sea un ácido graso. Y eso se hace con la palmitoil tioesterasa. Tioesterasa, recuerden que está haciendo una reacción en el grupo funcional que tiene azufre. Eso es del tío, ¿no? Y entonces, pues, aquí el azufre lo está cambiando por el oxígeno y estos hidrógenos, pues, se van acá. Bueno, uno aquí al ácido enzima y otro al ácido graso. Aquí no lo vemos porque esta partecita del ácido graso es iónica y como estamos imaginándonos que esto está en la célula y la célula tiene agua, pues, entonces se disocia y por eso aquí ya no lo vemos. Pero entonces, uno de los hidrógenos del agua va al ácido enzima y el otro al ácido graso. Y ya. Entonces, pues, así sería la formación de los ácidos grasos. Tendríamos que estar dando vueltas y vueltas y vueltas por este procedimiento. Pues, es aquí esta explicación. Si ustedes tienen cualquier duda, me la dejan en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.